hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo sonic conocido como el erizo azul más veloz de los videojuegos se ha convertido en un icono muy importante para la industria siendo invitado en otros videojuegos series animadas películas y cómics además debido a su gran carisma ha logrado obtener millones de fans en todo el esférico y gracias a su larga carrera se han conocido detalles muy curiosos sobre la historia de este personaje si te crees muy fan de sonic te invito a ver este vídeo ya descubrir conmigo 8 curiosidades y secretos que pocos saben de sonic el erizo desde antes de ser creado sonic pasó por diferentes bocetos antes de convertirse en un erizo azul en un principio tenían pensado que el personaje fuera un anciano gracioso un armadillo e incluso un conejo este fue uno de los bocetos más apoyados y su diseño sería este su nombre iba a ser mister needle mouse otro boceto que tenían pensado para sonic el de doctor egman exacto sega quería que doctor egman fuera el personaje bueno quien protagonizara cada uno de los juegos esta idea fue rechazada hasta que encontraron el boceto ideal que actualmente conocemos pero les gustó tanto el diseño de doctor egman que decidieron utilizarlo como el villano del juego si has conocido alguna vez en persona a un erizo o has visto vídeos de ellos sabrás que estos animales si son capaces de nadar sin embargo en los videojuegos uno de los enemigos más letales de sonic es el agua ya que él no es capaz de nadar esto debido a que su creador yu jinaka a la hora de crearlo pensó que los erizos no podían nadar años después se dio cuenta que si lo hacían pero esta característica se ha mantenido hasta el día de hoy desde su primera aparición en los años 90 sonic ha protagonizado más de 70 juegos en diferentes consolas en estos más de 70 títulos ha participado en juegos con mecánicas y estilos diferentes en cada uno de ellos siendo el más querido por los fans el clásico en segunda dimensión cuál es tu juego favorito sonic es el personaje más veloz de los videojuegos si tenías duda de la velocidad de este personaje ahora mismo te lo digo sonic puede alcanzar las cifras de 768 millas por hora es decir un poco más de 1200 kilómetros por hora y para que te des una idea de lo rápido que es esto significa que es cuatro veces más rápido que el lamborghini más veloz del mundo increíble no el nombre completo el erizo azul es un misterio para muchos si bien es cierto que en los cómics su segundo nombre era maurice en los videojuegos aún no se ha confirmado nada aunque en una entrevista uno de los guionistas de las series animadas de sonic comentó que su nombre iba a ser ogilby maurice hedgehog obviamente fue descartado así que el nombre completo de sonic seguirá siendo un misterio en 1992 para crear la personalidad de sonic los desarrolladores se inspiraron en el expresidente de los eeuu bill clinton tuvieron que ver varias de sus conferencias y entrevistas para obtener la mayor esencia posible y de esta forma agregarla al personaje inspirándose en su personalidad orgullosa segura y amigable con las personas además en él se inspiraron para que sonic también aconsejara con frases pegajosas así como el presidente lo hacía para crear las clásicas zapatillas de sonic se inspiraron en la portada del álbum bad de michael jackson con el que buscaban darle a las zapatillas ese estilo rudo y moderno de aquella época y para escoger los colores trataron ponerle los mismos que los de santa claus el diseño les gustó tanto que decidieron dejarlos así otro dato curioso relacionado con michael jackson sabías que el rey del pop trabajó en la banda sonora para los videojuegos de sonic 3 lamentablemente por las limitaciones de hardware del sega genesis en esa época no pudieron escucharse tal y como él las había creado por lo que pidió que no le dieran crédito por ese trabajo además el ritmo de la música que se escucha en los créditos del juego fue reutilizado para una canción de michael jackson años después titulada el stranger in moscú que te pareció el vídeo ya conocías todas estas curiosidades y secretos del erizo azul si tienes algún dato curioso sobre sonic que no se mencionó en el vídeo te invito a escribirlo en los comentarios dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal esto es todo por hoy pero no me voy antes y mandar algunos saludos saludos para robie alain y su sobrino muchas felicidades kevin ashley ortega y axel peralta y ochua herrera saludos para rosy buenrostro anna vidales matías jampier portugal gloria paulina agbr tv saludos a raul bf y a su hermana saludos a duran luna gonzález crash bandicoot overtitan saludos para fernando gómez el beituber hack arturo cayizaya origami fácil matías steves alejandro fernández y un saludo para tiziano pbz si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscribirte al canal y activar la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver